Yo voy a ser claro, os voto porque os vemos débiles. Yo no tengo pena la lengua y te lo digo, ¿vale? A vosotros me encantará que seguíais. Nosotros los mejores tenemos la relación. Lo comprendemos, lo pensamos, lo hemos pensado, lo hemos pensado. Es un juego, yo quiero seguir aquí hasta el final. Hemos pensado lo que has dicho. Los gemelos ha valido más su estrategia y él irá a ganar. Lo tengo en cuenta, que aquí ya sé a qué va cada uno. Podéis continuar la carrera. Hasta luego, adiós. Yo espero que toda la gente los vote, ¿eh? Hoy en día, aquí en un país en el que la crisis es mucho más grande que España y no hay recursos a un taxista que te lleve 100, 200, 300 kilómetros gratis y que ni se lo piense... Pero esto es la bondad. A ver, claro, te has parado, debes hacer camiones de total. Cuatallón. Las Canarias. Acabamos de pasar las Canarias. Pues que sepas que son los gemelos. ¿Qué? Ya nos quitamos, ya debemos subir un ranking. Da igual, pero ellos salieron uno de los primeros, ¿eh? Eso. Está ahí, está ahí. ¡Eh! 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 Aventureras, ¿a quién queréis devolver a la carrera? Que se queden. A Charo y a Itor. A mí como rival, mira, me sería mejor más a ellos, pero yo le veo a él con más ilusión, por ejemplo. Se sube. Vuestro voto para Itor y Charo. Podéis continuar vuestra carrera. ¡Suerte! ¿Qué? ¡Qué acobie! Mierda, zapatos, están aquí ellas, ¿ves? Están aquí, me cago en todo. Lo que se menea. A mí, las Canarias, no hemos empezado con buen pie. Ni ellas conmigo, ni yo con ellas. Ve a ella en el tía. ¡Ay, hombre! ¡Uh! Nosotras somos de competencia. Ya me las pondré luego en el coche. ¡Venga! ¡Vamos! Esto aquí no me lo puedo creer. Te voy a tirar. Cagando leches, ¿eh, Bea? No te entretengas, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Aventureros! ¿A quién queréis votar? Queremos votar a Itor y a Charo. ¡A Itor y a Charo! ¿Por qué? Porque creo que le di un voto inmerecido. Sé que tiene muchas ganas de quedarse. He votado más con el corazón que con la carrera. ¡Gracias! De nada, chicos. Muy bien, aventureros. Podéis continuar la carrera. ¡Gracias! Coge un momento la mochila. Paseando más rápido. Si están, si están. ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Qué daño me he hecho! ¡Thank you! ¡You are the best! ¡Thank you! Estamos en positivo, ¿vale? ¡Vaya! Sí, aquí hay alguien, ¿eh? Aquí está el matrimonio. ¿No se acaba de pasar el matrimonio? Han ido rápidos, ¿eh? El matrimonio se está espabilando. ¡Oh, eh! Dile que sí se espera un momento. ¡Espera! Tú, please, un momento aquí. Y tú a mí, ¿me llevas? ¡Qué maravilla! ¡Qué pena de no disfrutar un rato de esto! Esto es una pasada, ¿eh? ¡Un rato de esto! Hemos sido más felices al ir a votar porque lo que nos rodeaba ya se nos había metido dentro y estábamos felices. Y ha sido una maravilla encontrarnos eso en medio de todo aquello. ¿A quién queréis devolver a la carrera? Bueno, lo tenemos muy claro. Por nuestra culpa se fueron y queremos poner un granito de arena para que vuelvan ellos. Lo siento por vosotros. ¡Ay, Toni Char! Es que ricasco. Te sube. Podéis continuar la carrera. Suerte. Un saludo, ¿eh? Lo siento. Aquí no hay culpable. Hola. Hola. ¿A quién queréis votar? Lo sentimos, pero esto es un concurso. Vengo a ganar. Prefiero quitarme al más fuerte que al más débil. Creo que sigan los de Santander en la carrera. Es decir, tomáis una decisión puramente estratégica. Sí, sí, exacto. O tú o yo. La repesca está más que emocionante. Solo faltan por votar Lorea y Ángel y van tres votos a favor de Aitor y Charo y dos para los amigos rurales. El voto de los blogueros puede devolver a la carrera a los desconocidos inmediatamente o provocar un empate. ¿Quién se reincorporará a la aventura? ¿A quién va vuestro voto? Aitor y Charo. Porque nos caen muy bien, nos llevamos muy bien con ellos y queremos darles otra oportunidad. ¡Bravo! Muchas gracias. Aitor y Charo, enhorabuena. Sois aventureros de pleno derecho. Poneos las mochilas y podéis comenzar vuestra carrera. ¡Bravo! 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 La verdad es que hemos forjado una muy buena relación, por lo menos por mi parte. Y Aitor para mí ahora mismo es como un hermano mayor. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!